Con el pescado, a pescadasos, con el pescado, oh, el pescado del poder, oh, vamos, 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 toma, madre mía, el pescado del poder le decían, eh, eh, pero que carepepe este hombre Hola a todos chicos, que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos aquí con toda esta gentecita muy crujiente En una nueva partida de juegos del hambre, vamos a ver que tal se nos da el día de hoy esta partida Esperemos podamos ganarla, o esperemos hacer una linda matanza y llegar a la deathmatch y hagamos un lindo fail como estamos acostumbrados en este canal Bueno, vamos a tirarnos para atrás ya que según lo he visto no hemos agarrado nada, muy mal por mi parte, pero bueno, es lo que hay Madre mía, esos cofres que me tocan a mí, ala, mira, te regalo un ladrillo, a tomar por saco, esperemos a que nos toque, ojo, ojo, ojo la pechera que no me la roben Ahí estamos, rapidín, tiramos, tiro la zanahoria porque yo lo, no sé, es que voy sobrado de comida tal vez Vale, esto aquí, esto es la única arma que tengo en hasta el momento, vámonos Uy, 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 joder, ya viene alguien detrás mío, vámonos, 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 por favor, un arma aquí, un arma aquí, no pido más Esto, LOL, no, pírate, 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 chaval, pírate, tírate, tira con tus cosas por allá, mira, esto tiene filo, esto tiene filo Toma, la pala del poder, ahí estamos, ahí estamos, entra, entra en, entra en acción la pala del poder, vamos a ver, a este le voy a empujar Uy, cuidado, que te caes, hombre Vale, se supone que esa caída debe estar en plan tocadísimo, pero cuando digo tocadísimo es esa muerte, eh Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Vamos, vamos, la pala, con la pala, no me saque una espada, por favor, que no me saque una espada Ven aquí, ven aquí, compañero, ven aquí, ven aquí, chaval, que te reviento, eh, mira la pala Oh, toma, ahí estamos con la pala, yo sabía, estaba muy tocado Venga, vámonos por aquí, esto por acá, y ahora vamos a comer una manzanita dorada Y esperemos que la pala aún le quede poder, porque visto lo visto ya no le queda mucho uso, eh Muy bien, esto por aquí, esto por aquí, joderla, esta pala es que, es que es la maldita clave, eh Yo siempre lo he dicho, las palas, siempre, si tienen una pala, tienen una pala con afilado, tienen la partida victoria Esto que tiene, afilado, tómalo, el oro afilado, el día del oro afilado Espérame chicos, un momento, esto aquí, esto aquí, y no sé por qué me está tirando tanto bajón de FPS hoy Bueno, hoy este mapa, no sé, no sé si qué pasa, porque, porque me va un poco, un poco mal No sé si ustedes lo notan, igualmente, YouTube renderiza los vídeos a 30 FPS Ojo, ojo, a ver, qué pasa aquí Vale, no sé por qué no se escucha el sonido de ese, de ese cofre Ayo me dice que es un suscriptor, desde aquí un saludo, que lo ha matado un team Me lo siento mucho compañero, pero no tuviste suerte el día de hoy Madre mía, esto acá, joder, no sé por qué no suelen los cofres Muy bien, ¡eh! ¿Qué estoy haciendo? Tira para allá ¡Lol! No sé para dónde iba, eh Ojo, 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 con ese Tú le vas a meter, es que le vas a meter una Ven aquí, chaval, ven aquí, míralo, míralo, ahí está Esa pechera está muy crujiente Ven aquí, vámonos, vamos Te voy a dejar muy fresco, eh ¡Oh! Vamos, vamos, toma, toma, toma ¡Tómalo! Ahí está ¡Lol! Me pillo todo, a ver, el arma, he visto uno ahí atrás Téngalo por seguro que sí lo vi Creo, no, 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 no crean en mí No crean en este momento porque no estoy seguro Esto acá, esto acá, esto por aquí Voy a tomar la manzana de oro por si es verdad que lo he visto A ver, es que, no sé, cuando me giré Pensé a ver, ojo, ojo, con ese, ojo, con ese Cuando me giré pensé a haber visto Haber logrado ver un hombre pasar Vale Aquí va Nidia, que también es una Ella es una amiga, la cual no le voy a matar Voy a ayudarla, más bien Creo que va un poco ¡Cuidado, Nidia! ¡Uy, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Cuidado, Nidia! ¡Uy, cuidado! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡No me lo creo! ¡Muy bien, Blanca! ¡A tope! ¡Muy buena! ¡Madre mía! En el mejor momento, eh, Blanca Esto aquí ¡No me lo creo! ¡Tú, pero qué fail, eh! Lo siento mucho, Nidia, de verdad Fue sin querer, yo no te quería matar Solo te quería dar un sustito Pero no creí que estuvieras Tan mal de vida Vale, venga Eh, este hombre ¡Ah, míralo! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Luchazo! Ahí está Lo bajo un poquito Me da tiempo de alcanzarlo Ven aquí, compañero Ven aquí que De mí no te vas a escapar hoy, eh ¡Oh! ¡Muy buena, compañero! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo al poli en el que va! Ven aquí ¡Vamos! Aquí te pillo Aquí estás pillado ¡Toma! Luego, no sé cuántos he matado ya, eh Otro arco ¡Loo! ¡Qué bien! Poder 2 en el arco Eso está genial para mí, eh Ya que ustedes saben Que yo soy un poco loco con el arco Y me hago lindas hazañas con él Vale Joder Vamos ya a full iron Eso está muy, muy bien A ver ¿Dónde puede quedar más gente? Este mapa tampoco es muy grande Como para que se pierda la gente Con 3 que mueran Ya nos vamos a la deathmatch Ya que también, bueno Ha muerto He matado ahí como a 3 He matado a Nidia Lastimosamente Pero es que voy por una muerte fail Lo saben A ver Este arco Este hombre tenía cositas, ¿no? Este es el que maté hace un rato Vámonos por aquí A ver Activemos modo ojo de águila Vale Sé que queda blanca viva ¡Uy! 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 No me lo creo, eh No me lo puedo creer Eh... Team Team Son blanca y Gabo Que son amigos Madre mía Vale, 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 vale Me han hecho team Me han hecho team Vamos a abusar un poquito aquí del momento Y vamos a hacer un lindo team de 3 Voy a ver un segundo Joder Vale Voy a 82 FPS Sabía No me está yendo Me está pegando unos tironcillos Pero bueno Me acostumbre a ir ya A ciento y pico FPS Entonces A ver ¿Qué tengo para ellos? No, es que no los voy a equipar Atentos, eh No los voy a equipar Porque Los que son atentos al canal Y los que ya me conocen Desde hace tiempo Una vez en un video Con Tommy Rex Le di prácticamente la equipación Y eso fue ver mi derrota Así que no los voy a equipar Voy a matar a este Que está aquí atrapado Este no se va a salvar Obviamente De mi arco Hasta luego compañero Ja Vale Otro muerto Y ahora Nos queda Hay que matar Hay que matar Bueno Somos un team de tres El cual no sé Donde está el team Porque se han pirado Gabo y Blanca Aunque lo suyo sería En este caso Matar a uno de los dos Porque si me topo Con Gabo y Blanca En la final En deathmatch Me van a hacer un bujack Que me van a reventar Espera Le voy a escribir Blanca No team En deathmatch Joder Como escribe Deathmatch Así Como sea Con Gabo Todos Contra todos No seáis mala gente De verdad Porque Joder Madre mía Que van casi full iron También como yo Y creo que tienen mejores armas Me van a reventar Si hacen team Ok Bueno Nos queda matar a alguien Nos queda matar A dos más Y nos vamos a deathmatch En el caso De que no No encuentra a nadie cerca O rápido Voy a hacer un corte Y nos vemos en un momento Igualmente Voy a seguir comentando normal Como si siguiera grabando Y voy a seguir grabando Si Pero Vamos a ver Si nos pillamos a alguien por aquí Oh Mírale Compañero Aquí estás Ven Das un ratito pelea O Vas a correr Joder Creo que voy a tener que subir por él Vale Vámonos por aquí Rápidamente Antes de que se logre escapar Vamos Corre vanegas La subida Aquí está Aquí está Voy a tomar manzana de oro Y que Con mucho cuidado Porque él tiene espada de iron Joder Se ha bajado Ven aquí compañero Vamos Lol Ahí estamos Ahí estamos La espada de iron Que tiene este pavo Vamos 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 Le puedo ganar Vamos Lol No 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 Me está ganando Toma Lo he matado Vale 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 Muy bien Lol Las cosas que tiene este hombre Tú Y esta pala Que crujiente No me he dado cuenta que la tenía A ver Esto con protección Protección 1 Genial Madre mía Como me he cargado Como me estoy cargando en esta partida Es que es flipante Como me estoy cargando Dame un momento chicos Por favor Vale 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 Estaba revisando que todo se estuviera grabando Perfectamente Porque Joder Que donde no se estuviera grabando esto Es que flipo Ok Me voy a pillar Voy a dejar todo esto aquí Esto Esto Dejo Bueno esto me lo puedo llevar Y me pillo esto para la deathmatch Esto me va a servir muchísimo en deathmatch Ya que Básicamente En deathmatch Los puedo cegar A los dos Que puedan atacarme Solo seremos tres Como ya se sabe Entonces Lo que voy a hacer Es guardarme eso en deathmatch Los voy a cegar Si es que llego a deathmatch Obviamente También me estoy flipando un poquito Los voy a cegar Y voy a hacer de ellos Papilla Una papilleta muy crujiente Vale A ver Donde Donde están Joder Están un poco perdidos Vale Vámonos Esto aquí Si seguían a tope Madre mía Vámonos Bueno chicos Algo que les quiero comentar En ese momento De tranquilidad Un momento Muy tranquilito Blanca Te comento Esto a Sophie no le gusta Ok Desde aquí también Un saludito a Sophie Que ya está de viaje Que la extraño muchísimo Y cuando veas este video De verdad Te amo Y bueno Otra cosita que les quería decir Bueno Si lo que les iba a decir Madre mía Que empane Que no había vuelto a subir Juegos del hambre En Olympocraft Básicamente porque Es que me iba Lackiatísimo Cada rato me sacaba O cuando me iba bien Pues aprovechaba Para jugar con amigos Y no grababa O cosas por ese estilo Que de tumbas Cosa por ese estilo Entonces Ya por lo menos hoy Pude Estoy logrando Sacarme esta partida Que espero termine Tenga un final bonito Un final victorioso Para mi Hola 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 Que susto Ahora estamos en el centro Ok Madre mía Me estoy reventando No lo siguiente Mira 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 Este es el que queda Este es el que queda Este es el que falta Por reventar Que no es Gabo Ni Blanca Para irnos a Deathmatch Vale El camino Está por aquí Ahí está Me la juego Claro que me la juego ¿Por qué te la juegas tanto? Porque Este no va tan cargado Míralo Está buqueado Está atrapado El pobre Tú tío ¿Qué tú? ¿Esto? Mira No puedo pegarle Lol Me ha rinconado Lol Tú Y los chetos de este hombre Que es esto A ver Con el arco entonces No me quedaré otra Ya que no le puedo pegarle No Dios Casi me mata Me la va a liar Me la está liando mucho Me la está liando este Pero unos niveles Tomate No Esto ya es un lío mío Es un lío propio No os creáis Vale Esto aquí Toma A ver A ver Otro Es que A ver Bueno Aquí no me puede tirar Creo Toma 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 Ahí está Muerto Ahora Deathmatch Ese arco con retroceso Lol Que crujiente Vale Creo que ya tengo todo Full iron No El casco no lo tengo Esto acá Ok 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 Esto va a ser así Va a ser la combinación Les doy Esto En tres Dos Uno Esto Esto Bueno Seguí solo a Gabo Gabo Fuera A ver Blanca Que está ahí No No me lo puedo creer Gabo Que malo No me lo puedo creer Me he concentrado en Blanca Y me ha matado Gabo No me lo puedo Gabo No 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 me lo creo Bueno chicos Espero les haya gustado la partida de hoy Espero gane Blanca eh Gabo mala gente Igual Muy buen suscriptor Entonces Espero les haya gustado la partida de hoy Un saludo a todos Muchas gracias a todos los que están apoyando el canal Muchas gracias a todos Por haber cumplido el reto 150 suscriptores Antes de que se acabara 2014 Y bueno Como les dije He ganado a canal Blanca Entonces Hasta la próxima Adiós